¿Para qué sirve un ordenador? ¿Cómo buscar en Internet? ¿O cómo almacenar la información? Estos son algunos de los temas que se han desarrollado durante el curso Informática Básica para Personas con Diversidad Funcional, una actividad formativa pionera en la Universitat Politècnica de València, en la que han participado 24 alumnos con edades comprendidas entre los 20 y 65 años, procedentes de los centros ocupacionales de la Torre Paiporta y Torrent. Queremos lograr varios objetivos. En primer lugar, normalizar el proceso de que estudiantes con una determinada diversidad funcional puedan venir a la universidad, puedan entrar en nuestras instalaciones, puedan comer con nosotros, puedan pasear por este campus maravilloso, como una cosa normal. Es decir, el tema de la inclusión. Evidentemente, esto forma parte de la misión, de los valores de nuestra universidad. Entonces, en primer lugar, eso. También, por ejemplo, y no menos importante, es intentar todo lo que sería la autonomía de estas personas con diversidad funcional en su día a día. Por ejemplo, si todos tenemos ordenadores, si tenemos tablets, si tenemos teléfonos móviles, ellos también deberían poder tenerlos. Para nosotros, lo importante era que ellos pudieran salir del contexto del centro ocupacional y de verdad tuvieran una oportunidad mucho más inclusiva. Al final, es el reto y el verdadero propósito de los centros es ofrecer oportunidades que son nuevas y que son enriquecedoras. En España, las personas con diversidad funcional superan los tres millones y medio. De ellas, cerca de millón y medio se encuentran en edad laboral. Lo que nos están demandando, prácticamente desde el segundo día que empezaron las clases, es que ellos querían continuar formándose con nuevos temas. Es decir, está muy bien, nos gusta la informática, pero queremos aprender más cosas y queremos repetir. Digo, bueno, aún no han salido las nuevas convocatorias, pero os podréis matricular en otras formaciones si sale. Entonces, la ilusión o lo que ellos esperan es poder continuar formándose en la universidad. Las clases del curso, promovido por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV, se han impartido en las aulas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, lo que ha permitido a los usuarios de los centros ocupacionales desplazarse hasta el campus universitario. El poder convivir con esa realidad, con la realidad de estudiantes del Politécnico, era una oportunidad de oro para conocer qué implica ser universitario. De hecho, hoy cuando veníamos, uno de ellos lo primero que decía es, yo soy universitario, ¿verdad? Yo me puedo considerar un universitario. Este curso de Informática Básica ha supuesto un aporte en materia de alfabetización digital para todo su alumnado. El trabajo aprende cosas nuevas, yo el internet ya sé cómo va. Que me enseñan mucho y me enseñan a hacer todo lo que quisieran. Por eso están enseñando cosas que no sabíamos. Yo sé manejar mucho internet. Y yo también. Me meto en páginas e imágenes, las imprimo, las copio y me las guardo en un blog. Por su parte, para el profesorado José Ramón Díaz, Luisa Tolosa y Carlos Hernández, quienes desde el año 2012 participan en otras actividades dirigidas a personas con diversidad funcional, esta ha sido una experiencia enriquecedora. Ves la alegría con la que vienen a la clase o cuando vamos a su centro, la alegría con la que te reciben. Ves cómo te explican cuando no entienden algo, con qué cariño, ¿no? Ay, es que esto no lo entiendo, lo puedes repetir. No pasa nada, lo repetimos otra vez y tal. O, por ejemplo, puedes ver que a lo mejor pensabas que algo era muy importante y, sin embargo, en esa focalización de lo importante te das cuenta que otra cosa, que lo es menos, realmente sí lo es, ¿sabes? En su día a día, ¿no? Es decir, es que esto lo das por sentado, ¿no? Yo creo que todavía a la sociedad nos queda mucho por avanzar y los procesos educativos. Con estos cursos, como el que se ha llevado a cabo en la Politécnica de Valencia, se consigue fomentar una sociedad accesible y favorecer la inclusión de las personas con diversidad funcional, convirtiendo la universidad en un espacio de formación, de reflexión y sensibilización.